¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy vamos a hablar de uno de los pintores más espectaculares del barroco español. Se trata de José de Rivera, una figura quizás un tanto oscurecida por otros grandes artistas que hay en España, pero muy interesante desde el punto de vista tanto biográfico como estilístico. Pues nada, comenzamos. Con José de Rivera estamos ante una de las personalidades más grandes del siglo XVII. En época barroca, la pintura en España parece dominada por Diego Velázquez, pero la figura de Rivera aparece como un autor que se encuentra a la altura del genio sevillano, tanto por la calidad de sus obras como por las diferentes temáticas que va a tratar en su trabajo. Rivera era de la Comunidad Valenciana. Había nacido en Jatiba en el año 1591. Pese a no residir en su ciudad natal, se sentía muy orgulloso de sus orígenes, ya que firma los diferentes cuadros indicando que es setavense, el gentilicio de la ciudad de nacimiento. Suponemos que debió formarse en la zona, aunque no está claro quién puede ser su maestro. Algunos estudios apuntan a Francisco Rivalta, aunque el estilo de ambos es muy diferente y, como decimos, plantea ciertas dudas. Lo que hace el autor cuando es muy joven es emigrar a Italia. Con tan solo 20 años lo encontramos en Parma, para después dirigirse a la ciudad de Roma, donde va a pasar un tiempo más extenso. Quizás, debido a su juventud, parece ser que en Roma trabajaba muy poco, lo justo para mantener la vida y disfrutar del juego. Sabemos que tenía pendiente el pago de algunas deudas debido a ello. Puede que esta sea la razón por la cual abandona la ciudad de Roma. Algunos acreedores y la justicia de la época le reclamaban dinero por esta razón. Así que en el año 1616 acude a Nápoles, donde va a establecerse el resto de su vida. Allí se casó, parece ser que con una mujer acomodada, y desde este lugar reparte obras, tanto en Italia como en cargos en España, que envía a instituciones o bien a particulares. Conviene recordar que en ese momento la ciudad de Nápoles pertenece a la corona española. Es decir, que el artista no se encuentra en un territorio extranjero, sino en suelo español. En la ciudad de Nápoles falleció, en el año 1652. En cuanto al estilo del artista, siempre se ha acusado a Rivera de ser un pintor excesivamente trágico e incluso violento en algunas de sus representaciones. No le falta razón a esta frase, ya que el realismo es una de las señas de identidad de su obra. Pero un realismo que él lleva al extremo, para terminar pintando algunos temas que rozan lo desagradable. Por ejemplo, el artista realiza una serie dedicada a los sentidos. Cuando tiene que representar el olfato, presenta a un mendigo que aparece con gran parte de su ropa rota. Tiene en sus manos una cebolla que parece acaba de partir y le provoca lágrima en los ojos. Para un tema de este tipo, podía haber elegido a una persona, yo que sé, que se encuentra oliendo un ramo de flores o bien un bote con algo de perfume. Pero como vemos, prefiere que el elemento principal del cuadro sea una cebolla, cuyo olor es muy fuerte, pero no tan agradable como los otros. En algunos temas religiosos, sobre todo cuando representa martirios de santos, o bien temas que tienen que ver con la mitología, le sucede algo parecido. Tensa la situación hasta llegar a representar imágenes que impactan por su dureza. Algunos casos en los cuales tiene que representar a personajes que fueron torturados y a los que les arrancaron su piel son un fiel reflejo de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando representa el mito de Apolo y Marsias en 1637. En el cuadro muestra un momento en que el mismo Apolo está arrancando la piel al sátiro Marsias tras un concurso donde Marsias decidió retar a Apolo para ver quién tocaba mejor su instrumento. Apolo tocaba la lira y Marsias la flauta. Esto lo hicieron delante de un jurado formado por nueve musas. Apolo fue el ganador y el premio era hacer lo que quisiera con su adversario y decidió deshollarlo. Algo muy parecido sucede con la historia religiosa que cuenta el martirio de San Bartolomé en 1644, que tiene una forma similar de perder la vida. Tampoco parece muy agradable la representación que hace cuando representa a Sileno ebrio, un cuadro pintado en 1626. Sileno era un leal compañero del dios del vino, Baco. Era el más borracho, el más viejo y el más sabio de todos sus seguidores. Como vemos, se le representa tumbado, llenando un vaso de vino y podemos apreciar una prominente barriga. Su padre, Pan, representado a la derecha con unos cuernos de cabra, le está coronando con unas hojas de parra. Ahora, debemos decir también que cuando quiere, se vuelve uno de los pintores más delicados de su época. Tanto en algunas representaciones religiosas, por ejemplo, la Inmaculada del año 1635, que representa para la iglesia de las Agustinas de Monterrey de Salamanca. Con influencias tanto italianas como españolas, la imagen resulta totalmente original. En ella representa a la Virgen, que es elevada al cielo por unos ángeles. Sus manos aceptan la proposición de ser la madre de Dios, al tiempo que Dios Padre, en la parte superior izquierda, lanza la paloma para que la Virgen se quede embarazada. Los colores con los que está vestida son influencia de Francisco Pacheco, el maestro de Velázquez. También, como era costumbre en España, la Virgen se encuentra pisando la media luna, como símbolo de la victoria sobre los infieles que se produjo en España a finales del siglo XV. Destacan, además, alejados de estos temas trágicos y violentos, los paisajes casi poéticos que realiza para el virrey de Nápoles. Allí no queda ningún rastro de violencia, sino sólo las imágenes de algunos pastores que cuidan de sus rebaños junto a la bahía de Nápoles. Un tema bastante raro, extraño, que nos da idea de las ganas del pintor de experimentar con nuevos argumentos alejados de los encargos tradicionales que se repiten hasta la saciedad en esa época. Al igual que otros artistas que se formaron en España, la influencia del claroscuro está muy presente en sus primeras obras. Son grandes los contrastes entre zonas iluminadas y zonas de sombra. Pero Rivera, como por ejemplo le ocurre a Velázquez o más tarde a Murillo, es capaz de evolucionar y superar el claroscuro para que sus cuadros pasen a tener una iluminación general que evite esos grandes contrastes. La evolución y el cambio es una de las señas de que estamos ante un artista que no se queda estancado, sino que está abierto a nuevas formas de expresión, tanto en la composición de la obra como en la temática. Son muy destacables algunos de los dibujos que se conservan del artista. En ellos se puede observar cómo practica las diferentes posiciones de las caras de los personajes, que en algunos casos gritan, o bien las diferentes posiciones de los ojos, mirando a todas partes, o los variados tamaños de las orejas, que podemos encontrar después en muchas de sus composiciones. En el canal hemos realizado un vídeo dedicado a la mujer barbuda, una de sus obras más emblemáticas. Tenéis el enlace del vídeo en la descripción de la caja. Se trata de otro de sus trabajos en los que lleva la situación hacia el extremo, llegando a representar un hombre en lo que debería ser una mujer. Este tipo de composición no era la primera vez que se pintaba, ya que Juan Sánchez Cotán había pintado en 1590 la barbuda de Peñaranda, una mujer que alcanzó gran popularidad en la época de Felipe II y que representaba a Prígida del Río, que llamaba mucho la atención en su época porque caminaba por las calles sin ocultar su diferencia. En el caso de Rivera, una enfermedad hormonal es la que nos da la excusa para poder representar el tema donde los personajes buscan la complicidad del espectador. Con la mirada se demanda una explicación a lo que está ocurriendo. José de Rivera es una de las grandes figuras de la pintura barroca española, un artista capaz de evolucionar al tiempo que va aprendiendo de otros artistas. Vivió la mayoría de su vida en Nápoles, pero eso no le hace perder contacto con España, donde se conservan la mayoría de sus obras. Velázquez parece la figura más importante de esta época, sin duda lo es. Pero Rivera se encuentra a la altura de los mejores pintores europeos del momento. Tiene un estilo particular y una personalidad propia que dota a sus obras de una gran originalidad. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Yo realmente espero que os haya gustado. Si es así, pues nada, le dais al like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de nuevos vídeos y compartir el vídeo si creéis que el contenido puede ser interesante. Pues poco más, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Adiós.